¿Qué es el Alahot? Que sus hijos vayan en el camino de la Torah y las Mitzvot. Es una Takana que se hizo desde el tiempo de Moshe Rabbe. Nos hubo muchas opiniones, hay opiniones en el Rishonim, pero hay Rishonim que opinan que es una Takana de las muy tempranas. Desde el Alahot, esperemos que se logre cumplir bien estas Alahot.